Sí, nos tomó conocimiento en la madrugada a las 3.45 en calle Pasaje Vicente Torres al 400, allí una chata, una pick-up modelo 71, una Chevrolet C10, en la cual se encontraba estacionada en la vía pública y bueno, por razones que aún debemos determinar, se había encendiado el habitáculo, parte del motor y la caja de cambios acudieron dos dotaciones de bomberos en los cuales sofocaron este incendio, no hay ninguna víctima, gracias a Dios y bueno, en este momento tenemos en consigna policial esperando el arribo de bomberos voluntarios, de los bomberos de la policía de la provincia de Córdoba a los fines de realizar las pericias pertinentes y poder determinar cuáles fueron las causas de este incendio. Bueno, siguen siendo habituales ya muchos, numerosos, los incendios de vehículos en la ciudad de Belville, esto obviamente preocupa a la policía, en este caso último ha habido algún tipo de testigos o afirmaciones, algo que pueda ayudar a develar el misterio. Bueno, eso es parte de la investigación, lo que nos llama la atención es que este es a otro extremo de lo que había sucedido, de la secuencia de otros hechos similares, este es en otro extremo de la localidad y bueno, ahí de acuerdo a los primeros manifestaciones, los indicios del propietario, no habría, digamos, personas ajenas, involucradas o sospechosas de este siniestro, no obstante hay que ser cautos para esperar el informe de bomberos voluntarios y allí tener fácilmente un informe concreto y en base a ello poder investigar hacia qué línea investigativa para poder determinar el esclarecimiento del hecho.